En este caso el resultado de Royal Never Give Up, que ya está en estos momentos en el segundo lugar por haber perdido la partida anterior en contra de Skate. En caso de ganar Fnatic, le queda una partida en contra de RNG, así que en ellos estaba a decidir quién estaría pasando lo que sería segundo. Podría terminar amenazando incluso el carril central. Uy, carril inferior muy agresivo, finalmente se va a llevar la vuelta. ¡Qué, ya murió! Y esto en un instante de la nada. El superior ahora viene Lira, quiere responder en contra de Wipo, a ver si es que se lo pueden llevar. Teletransportación, por parte de Nemesis, también viene Regles, parece. Termina llevándose a Wipo a tiempo, eso sí, solamente llegaba Nemesis al carril superior y parece ser que tiene los días contados también. ¡Cuidado, Huni! A ver si es que se podía llevar a Huni, no lo logra. Al final tiene solamente el recurso de Wipo. Es cerca, Broxa, podría intentar robarlo. A ver si es que lo logran, se lanza con todo encima de los jugadores de Clutch Gaming. Y viene llegado también, ahí está, se lleva Navardo, cae Vulcan, Damonte al 50% de vida. Ahí van en contra del dragón, se lo termina asegurando finalmente Broxa. Se desarma la pelea, ojo con el daño por parte de Wipo, a ver si es que se lleva Lira. Va a terminar cayendo finalmente, solo contra el mundo. Queda Regles entre medio. No tiene cómo salir de ahí, va a terminar cayendo, intenta intercambiarse, pero no es suficiente. Se lleva dos asesinatos. Al final van a hacer el intercambio nomás. Se va a devolver, bueno, va a intentarlo Wipo, lo termina cortando. No, va a morir, ahora sí que viene de correr. A ver si ya no tiene nada que hacer entonces, intentó responder, muy buena definitiva por parte de Huni. Evita el avance de las sombras de Wipo y termina cayendo. Cambio, se intenta ir en contra de Cody Sun. Atento con el daño que puede tener este Garen. ¡Corre, Cody, corre! Ahí está, provocado finalmente por Wipo y termina cayendo. Mientras tanto intenta sacar el heraldo. Brox se queda complicado, desaparece en un instante, un capullo suficiente. Eso es mucho porque gastaron muchos recursos de transportación por parte de Garen. ¡Uy, lo capullo! Van de nuevo en contra de Huni, desaparece en un instante, otro asesinato. Funciona porque no son el mejor equipo que hay en el mundial. Pero en contra de SKT o RNG sabemos que no. A ver si es que le puede dar el espacio, lo estaba esperando. ¡Qué bien! ¡Uy, Mientras tanto! Ahí estaba el control encima de la Yumi. Nada que hacer, Regles. Ahora queda muy complicado, se lo van a llevar también. Nada que hacer, intenta entender cambiarse, pero no lo logra. Dobla asesinato. De oro de ventaja. Esto ya empieza a ser una ventaja bastante importante. Aquí va Nemesis, a ver si es que se puede llevar junto con la compañía de Wipo. Ahí está, terminan asegurándose por lo menos. Estaban esperando la oportunidad para iniciar en el carril central, no tienen visión de ellos. Ahí van en contra de Regles. A ver si es que le hace todo el daño, la onda de choque le termina fallando. Solo conecta en contra de Broxa. Y aquí va un poco más expuesto, definitiva por parte de Vulcan para hacer tiempo. Regles queda bastante complicado. Provocación encima de Juni. Queda expuesto ahora Wipo. Logra defenderse un poco el daño. ¡No! ¡Qué buen flash! Termina entonces... Pecaps o peleas en equipo para sacar un poco de ventaja. Uy, atraparon a Broxa. A ver si es que lo pueden controlar. Ahí va la desorientación encima. Lo logra conectar de buena manera. Logra responder, eso sigue atento con Juni. Recibe bastante daño. Va a terminar cayendo gracias a la definitiva de Hillingsan, justamente de la Yumi. Mientras tanto Nemesis adelanta por el flanco. A ver si es que podía conectar a alguien en contra de Clutch Gaming. Sacrificio por parte de Codisson. Deja crítico a Wipo. Tiene que ir en retirada. El tapo como daño Vulcan en el intercambio. Juni también desde el carril central, pero no pasa a Mayores. Ahora sí, se adelanta por ese sector. Atapan a Wipo. Teletransportación atrás. Cuidado. A ver si es que esta teletransportación puede dejar en malas posiciones a Clutch Gaming. Cae Vulcan rápidamente. Wipo a ver si es que puede complicar un poco la posición de Juni. También está por la parte inferior. Deja mala posición a Wipo y a Nemesis también. Mientras estaban descambiándose el agro de la torreta. Al final logran resequearlo. A ver si es que se puede escapar de aquí. Muy complicado. Está solo contra el mundo. Y termina cayendo entonces. Asesinato. Que se lleva a Nemesis. Ojo por el flanco. A ver si es que puede iniciar con esta Kali. A ver si es que termina colapsando. Ahí va. Directamente en contra del equipo de Clutch Gaming. Junto con Wipo provocados. Quedan. Cae Hudi en un instante. Buena otra choque. Podría haberle costado la vida a Nemesis. Pero alcanza a escaparse con muy poco. Regles ahora queda un poco más complicado. También es el daño de Cody Sound. Se va a terminar llevando a Regles. Puede seguir adelantándose en contra de Wipo. Que también está herido. Viene llegando Lira por el flanco. A ver si es que un capullo deja sentenciado a alguno de los jugadores de Fnatic. Lo termina fallando. Y ahora Gil dice que le da el nuevo enfriamiento. Se la sacó todo. Se llevan a Cody Sound. Se llevan a Damonte. Son cuatro jugadores menos. A favor de nuevo a Regles. A ver si es que ahora sí se lo pueden llevar. No logra conectar el control. Lira queda complicaciones. El daño también por parte de Cody Sound. Hace mucho daño en contra de Broxa. Termina cayendo Vulcan. La onda de choque por parte de Damonte. Deja expuesto a Wipo. A ver si es que se puede escapar de aquí. En contra de Nemesis. Teletransportación defensiva por parte de Clutch Gaming. Tiene que hacer la mayor cantidad de tiempo posible. Juni. Pero termina cayendo rápidamente. Y también Lira está dando complicaciones en contra de Broxa. Al menos el uno contra uno. Parecía que Lira podía ganarlo. Pero ahora que llegan los refuerzos. Tiene que ir a la parte superior. Digamos a la izquierda de la pantalla. Nemesis podría haber estado en complicaciones. Al igual que Lira. Pero alcanza a escaparse. Regles queda bastante herido. Wipo se adelanta en contra de Juni. Logran controlar. Vulcan también queda bastante complicado. La sacrificio por parte. De conectar una provocación encima de los jugadores de Clutch Gaming. Se adelanta el resto de los jugadores de Fanatic. Ahí va en contra de Damonte. Onda de choque. Intenta defenderse como puede. Va a terminar cayendo finalmente por el daño de Nemesis. También está Cody Sound. Solo contra el mundo en este caso. Vulcan queda crítico también. Pero en la parte inferior parece que Clutch Gaming logra controlar un poco mejor la situación. Al final es un asesinato que se lleva simplemente el equipo de Fanatic. Se adelanta Wipo. Queda una mala posición en contra de Juni. A ver si es que se lo pueden llevar. Intenta rescatar la Yumi. Mientras tanto la definitiva de Vulcan. Hace un poco de tiempo en la bonificación del dragón. Broxa queda solo contra entre medio todos los jugadores de Clutch Gaming. Regles también. A ver si es que se puede llevar otro asesinato más. Solo queda Lira en pie. Llega Banemesis con la teletransportación. Se lo van a llevar. Va a ser el exterminio. A favor de Fanatic y el dragón ancestral al parecer. 5 por 0. Llega por la jungla. Así que si lo ven al final podría iniciar. Ahí está. Vende la celuladora del equipo de Fanatic. No, error la onda de choque. Cade Codizón. Cade Juni. Se quedan sin los dos tiradores. El equipo de Clutch Gaming. Fanatic. Quién lo puede acompañar. Ahí recién llegan los refuerzos. A ver si se pueden llevar un asesinato más. Lira queda en complicaciones. Va a terminar cayendo. Son tres asesinatos en total para el equipo de Fanatic. Tres por cero para el equipo de Europa. Una partida que parecía que se le iba a llevar Norteamérica. Pero Clutch termina peleando de una muy mala manera. Y por otro lado, Fanatic. Kilisan, la verdad. Yumi. Creo que yo dije que esta vez era el momento de cambiar. En contra de Vulcan. En contra de Damonte. Cae rápidamente el bardo. Queda solamente Damonte en pie para defender la base. Directamente el punto del equipo de Clutch Gaming. Nada que hacer al parecer. Caen las dos torretas. El Nexus completamente expuesto. Y recibiendo el daño por parte de...